Cariño, tú tienes razón Será lo mejor Es que debemos dejarnos En serio ¿Para qué seguir A cada momento Haciéndonos daño Me hieres Te hiero también Tal vez sin querer Y así la pasamos Ahora Que te vas de mí Ya no quieras volver Mejor ahí la dejamos Y ya para qué Y ya para qué Y aunque fuéramos amantes Y ya para qué Y ya para qué Si en nada me valoraste Y ya para qué Y ya para qué Si tú te marchaste Cariño, tú tienes razón Será lo mejor Es que debemos Dejarnos En serio ¿Para qué seguir A cada momento Haciéndonos daño Me hieres Y ya para qué Y ya para qué Y ya para qué Y aunque fuéramos amantes Y ya para qué Y ya para qué Y en nada me valoraste Y ya para qué Y ya para qué Si tú te marchaste Y ya para qué Y ya para qué